Cuando la pareja está consolidada, se acuden a otro tipo de conductas para seguirse acompañando. En algunos casos se utilizan juguetes sexuales a partir de esa edad. En otros casos se habla con el médico familiar y les pasa lubricante si ella no está lubricando y algunos tipos de posturas que en ese momento les pueden ser más fáciles por la edad. Si han tenido algunos accidentes antes de los 40, alguna fractura y cosas que dificulten un poquito la intimidad sexual, entonces te dan también técnicas. Damos técnicas, aquí en terapia damos técnicas, un reencuentro, un volverse a enamorar, un integrar cosas nuevas. Esto acabas de decir, ok, yo me doy cuenta que ahora, a los veintitantos que tienes de edad, ¡Ay, gracias! Ya no puedo jugar fútbol con la agilidad de antes. Hay gente que a los jueces no te va, tiene esa agilidad. Pero, sin embargo, el equipo, la categoría con el equipo que juega, ya no es juvenil. Sí, no. Ya son... ¿Veteranos? ¿Veteranos? Claro, ya está. ¿Veteranos? Ah, y se están compartiendo experiencias y cuando se comparten experiencias con grupos de la misma edad, también no es tan fácil que te dé una crisis porque estás viviendo, estás acompañándote también con gente que lo está viviendo, las mujeres de la misma manera. Muchas se adentran a la religión, otras se van, es la etapa en la que se empiezan a ir al gimnasio, a hacer, este, no sé, spinning. Antes había algo que se llamaba... ¿Aerobics? ¿Aerobics? No sé, ahora ya le cambiaron de nombre, se llaman diferentes. Ah, ya no, se llaman entonces aerobics. No, ahora le llaman diferente, pero ya... No, pues yo tengo años que no me paro en un gimnasio, tú y como sabemos que sí, pero qué bueno. Oye, Hubert, otra pregunta mágica y musical. ¿Hay formas de solucionar o tiene compostura esto de las crisis? Casi todo tiene solución menos la muerte, Iván. Estaba adentrando en esta parte de lo que integras. Cuando tienes esta crisis, hay mucha insatisfacción, hay depresión agregada. Las cosas que disfrutabas, no las disfrutas. No sabes por qué estás molesto, no sabes por qué estás enojado. Te repito, ganas bien, tienes tu base en algunos casos, o tienes tu trabajo, o ves que la gente de tu familia y de tu edad están en el menor rango, o a veces algunas de las gente de tu edad están con un rango superior en sus logros profesionales o laborales con ascenso, si tú no. Entonces hay una pequeña evaluación que hacemos. Estamos como seres humanos inconscientemente compitiendo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y en el aspecto de ligue y de pareja, los hombres competen. Sí, competimos con otros hombres para llamar la atención de las mujeres. Y las mujeres compiten con otras mujeres para llamar la atención del hombre. Entonces, cuando tenemos esta referencia de que los familiares cercanos o el grupo de referencias cercanos, los del fútbol, los del equipo de ciclistas, tienen otro nivel adquisitivo y logros profesionales, los empezamos a comparar. Afortunadamente, aquí te estás comparando con los que están arriba. ¿No? Entonces, ah, canijo, me pasa esto. Digo afortunadamente porque yo lo veo desde la parte de que puedes desde ahí impulsarte y motivarte para integrar cosas, nuevas, actividades nuevas, aprender un nuevo idioma, aprender a usar la computadora si no lo sabes, este, la tecnología con la cual nosotros no nacimos, que los chavitos sí. Ajá. Integras a actividades como en el caso tuyo, muy efectivamente. Te vas con tu grupo de ciclistas. En el caso mío, le paro el ballet, le paro también al fútbol, un poco, bueno, casi totalmente al básquetbol, los deportes que me encantaban hacer, la matación, y me integro a las pesas. Y ya retomo más baile de salón que el ballet clásico, el folclore, el folclore también le tuve que bajar un poco por el nivel de resistencia. Y me imagino que difícil ha de haber sido para ti todo esto que me estás contando. Pues sí, imagínate, llegas a los 40 y de repente ya vienen otros chavitos con toda la fuerza, con toda la técnica, y ya no es lo mismo que te vean a ti como maestro, a ser un solista, un papel principal en el escenario, cuando se enfocó, por ejemplo, a ver a dos chavitos con toda la soltura. Dicen, no, es que es el maestro, pues es obvio que va a bailar bien, te restan méritos, y no, a veces es todo un mérito estar con una pareja de jóvenes en el escenario y tú con una pareja de tu edad haciendo la misma coreografía y que te veas al mismo ritmo, sutura y velocidad. Es todo un logro, pero el público lo demerita. Siempre que compitas con un joven o con un niño te va a ganar. La atención del niño. Y eso causa conflicto a nivel profesional. No, sí. Entonces aquí es donde te resignas y entonces te dedicas a enseñar y ya nada más de todo un programa bailarás como un solista o dos. Ya no te metes al trabajo grupal. A la otra cosa que integras entonces son actividades nuevas que no hacías. Entonces ahí está el secreto para poder resolver esto de la crisis, ¿no? Sí, integrar. Integrar. Tú me mencionabas hace rato, tras de cámaras, que el comportamiento gestal. La filosofía gestal, la psicología gestal. Integrar cosas nuevas en cada etapa de nuestra vida. Y eso es, siento que, como te decía, es el secreto de esto para poder resolverla más rápido. ¿Y por qué sería una crisis si es tan fácil resolverla? ¿Cómo? Tú me estás pensando bien fácil. Te integramos cosas, como te dije, detrás de cámaras. Bueno, entonces si es tan fácil entregar, ¿por qué se convierte en una crisis? ¿Hay otra incógnita? Ah, este, yo podría, yo podría decirte desde mi punto de vista, porque es una crisis, porque precisamente yo, si yo estuviera dentro de esta crisis, otra vez volviendo a la crisis, es el, por decir a mí me causa el detalle de que no sé cómo resolver las cosas. O sea, nada más me quedo parado, digo, ¿cómo se dice? Cuando, en estado de show o algo así. En, 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 en impasse. Así como, llora, ¿qué, qué, qué peces? Ok. A medida que vamos, siendo, teniendo mayor edad, que vamos envejeciendo, perdemos algo que se llama flexibilidad. Cuando eres adolescente, estás integrando siempre cosas nuevas. El nuevo cantante, el nuevo look del artista de moda, estás integrando. Sí, el nuevo reporte, la nueva ropa, los videojibes, los videojibes, ajá, estás integrando cosas. Cuando ya llegamos a, a, a los cuarenta, ya somos más rígidos. Ya nos, ya tenemos nuestro horario organizado de trabajo, nuestro horario familiar, nuestro horario de, para irnos con nuestro grupo o con, a, a, a jugar o a entrenar, en el caso tuyo. A, 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 y en el caso de los que vamos a gimnasio, nuestro horario para irnos a entrenar. Entonces, nos vuelven más rígidos. El, 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 aquí lo que puede causar el conflicto o atenuarlo más es la rigidez. Se pierde flexibilidad. Nos vuelven más rígidos. No, no es tan fácil integrar nuevo conocimiento, nuevas, a, conductas. Es por eso que es tan difícil de repente para muchas personas a, a, pasar esta crisis de los cuarenta. O sea, con terapia se puede, por supuesto que sí. Pero si, este, puedes platicarlo con la pareja y si hay esa comunicación, está aún más fácil. Afinal de cuentas, en terapia te vamos llevando a que haya esa comunicación con la pareja. Tú me preguntabas que por qué era una crisis. Yo te decía que porque en mi casa no sabía, no sabía cómo resolverla. Y te he mencionado esto de integrar, pero yo creo que no es integrar, sino más bien es, por un lado, hacerte de llegar de unas cosas y olvidarlas que ya no puedes hacer. Y entonces comenzar con estas nuevas. O sea, como tratar de sustituir, ¿no? Ok. O sustituyo el fútbol por la bicicleta. Sustituyo el básquetbol por el voleibol, digámosle así. Sustituyo, este, el billar, que a muchos les gusta el billar, por la natación. O por el dominó, digamos. Entonces, pienso yo que así es como debemos de actuar. Ok, 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 aquí ya entramos al debate. Tú me dices que no es integrar, pero sí es integrar, porque estás agregando cosas nuevas. Pero sabes que en un momento dado puedes coger un balón y irte a jugar, no lo dejas por completo. Sabes que en un momento dado sí te puedes aventar una nadadita de vez en cuando, darte el lujo con tu grupo de veteranos a competir. Ya no a 300 metros, pero sí a 25 o a 50. Quizá, te lo digo porque tú mencionabas a lo largo que llevamos ahorita de nuestra charla, que el varón o la mujer siempre estamos compitiendo. Y a lo mejor con estas cosas que te estoy diciendo de hoy, de integrado, de sustituir, ya no somos capaces de competir en esa rama, pues entonces ahora me voy a la otra. Sí. Sí, 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 estamos bien ahí. O sea, ya no puedo competir en fútbol, que es lo que decíamos, pero sí puedo competir perfectamente en ciclismo. Exactamente. Pero estás integrando. No has dejado, el conocimiento no se perdió. Eso a lo que me refiero con integrar. No se perdió el conocimiento. Ah, te lo puse más música. Este, hasta viste que solo... Ahora estamos a... Otra vez. ¿Cómo se dice? Cuando ves en música, cuando cantas. A capela. A capela. Otra vez, sí. Gracias. Tienes. 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 Gracias por ver el video